Si te enamoras de mi, debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo, pues con alguien con tus labios quiero todos los excesos Si te enamoras de mi, vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme, deberás llorarme mucho pues no me salgo tan fácil Si te enamoras de mi, debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mi me llenara de orgullo, porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi, te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terco y también exagerado, pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mi, debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo es que tuvieras una copia con los labios más bonitos Si te enamoras de mi, debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mi, debes saber que no me llenara de orgullo, porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi, te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terco y también exagerado, pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mi, debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo es que tuvieras una copia con los ojos más bonitos Si te enamoras de mi, debes saber que para ti sería exclusivo